El proceso de entrega del Secretario Nacional del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros se realiza por estos días en todas las provincias cubanas. Es Granma la tercera provincia después de Guantánamo y Santiago de Cuba, donde el dirigente sindical realiza el cambio de mando. La misión que tiene el Secretariado es hacer cumplir la misión del Ministerio de Agricultura, cumplir el encargo estatal, lograr el compromiso de esos sustituarios y esos vasos productivos con la misión que tiene la producción de alimentos y transformar el funcionamiento de nuestra estructura sindical. ¿Cómo lo vamos a transformar? En ese verdadero cumplimiento de la Asamblea de Afiliados, en esa reunión de los factores con nuestras administraciones, en esa participación en los cuadros sindicales y en los consejos de dirección, para nosotros exigir las condiciones de nuestros trabajadores, evaluar la situación que tenemos en la economía, los temas de impago. Quiere decir que es un gran reto. Los cuadros del Buró Extraterritorial y de Nivel Provincial de Granma, de conjunto con la Delegación de la Agricultura, explicaron de forma detallada las potencialidades e insuficiencias del sector agropecuario. En el encuentro estimularon al compañero Néstor Bárbaro Hernández Martínez, quien ocupó este cargo durante 11 años, y en lo adelante desempeñará otras responsabilidades en el Ministerio de la Agricultura. El actual secretario, William Licor González, ofreció precisiones sobre la nueva responsabilidad. Una de las cosas que tiene ese sindicato es de cómo llevar a hecho las campañas de frío y primavera. Cómo esa convocatoria que tiene que existirse en un lugar, en un poblado, de hacer cumplir lo que nosotros nos comprometimos en cada campaña. De cómo llegar a esa base productiva y cumplir la misión que tiene de producir alimentos, producir comida para nuestro pueblo, que es lo más importante. De cómo llegar a esa base productiva y que a la Junta Directiva se multiplique en su gestión. De cómo nuestra Administración nos rinde en cuenta de la gestión que tiene y la misión que tiene. Y cómo el sindicato se preocupa y se ocupa por los problemas de nuestros trabajadores. El secretario general del Sindicato de los Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros orientó la inminente necesidad de mantener la integración de la empresa de la agricultura con todas las subordinaciones, en bien de cumplir lo establecido en la Gaceta 51, el reglamento de utilidades, la necesidad de la unión con las administraciones en las visitas a los colectivos, entre otras prioridades. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Gran.